Lo siguiente que vamos a hacer entonces es agregar otras nuevas consultas, que estas implican un tema un poquito más complicado, que sería obtener listas de ciudades de acuerdo a un filtro de nombre. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sería entonces un public list de ciudad, en donde el filtro en este caso sería get ciudad by nombre. Entonces aquí recibe un string nombre, y también propaga una excepción. Ahora, esto que está acá sería una consulta, queryQ, en donde aquí queda sesión.createQuery, y el filtro entonces es desde ciudad, es un where, que esto debería también estar arriba, en where. Where, nombre igual 2.n. Y hay que setearle este parámetro, si es q.setparameter, el parámetro n se va a setear entonces con el nombre. Eso significa que, ya que se reemplazó el nombre, va a filtrar respecto a todos los objetos que encuentre en la base de datos, y se va a obtener entonces el listado q.list de toda la ciudad. Ahora, esta misma operación hay que repetirla entonces con la comuna, pero la comuna tiene más datos, y va a tener más filtros. Entonces aquí sería, dato new, javaglass, dat comuna, y dentro de dat comuna hay que importar, import.org.hibernate. Punto asterisco, hay que importar, import.java.util. Punto asterisco. Luego, hay que crear la sesión. Sesión, sesión. Luego, el constructor por defecto, para hacer la conexión. Sesión, sesión, es igual a geográfica, control espacio, enter, punto, gestion factory, punto, open sesión. Y ahí está el punto de partida, para poder comenzar a hacer esta clase. Entonces, después de esto, colocamos las consultas. Lo siguiente que viene es, saber el listado de comunas, a partir de un cierto ID de ciudad. Entonces aquí sería, list de comuna, get comuna, by ciudad id, se pasa al ID, y se propaga una excepción, throws exception. Y colocamos, query q, es igual a, sesión, punto, create query, en donde es, from, comuna, where, y aquí, si no conocemos el nombre exacto, de lo que fue interpretado por derbydb, hay que ir a la definición. ¿Cómo es, comuna, punto, java? Comuna, punto, java tiene entonces, private int, ciudad id, ese mismo valor tenemos que copiar. Where, ciudad id, igual, 2.c, punto y coma. Y aquí sería entonces, q.setparameter, para reemplazar ese comodín llamado c, con el valor de id. Y luego hay que retornar todas las comunas asociadas. Return q.list. Y estaría listo. Y la última consulta sería, public, list de comuna, en donde es, get comuna, by ciudad id, y nombre. Entonces aquí recibe, int id, coma, string, nombre. Y propaga una excepción, throws exception. Y se establece la query, query q, es igual a, session, punto, create query, sea, from, comuna, where, lo mismo anterior, ciudad id, igual, 2.c, y se agrega, and, nombre, es igual, 2.n. Y después se hace el setparameter, q.setparameter, que sería correspondiente al comodín c, se reemplaza con id. Y luego, q.setparameter, se reemplaza el comodín n, por el nombre, y luego se retorna a la lista, return q.list. De esta manera entonces, tenemos todas las consultas que podemos armar en base a la ciudad y la comuna, y la relación entre ciudad-comuna.